No, no te molestes, dueña. Siempre duele un poco arrancarse de las cosas y de los seres. Y eso quita el hambre. Sí, claro. Comprendo, comprendo. Bien. Si desean cambiarse para cenar, aquella puerta es un baño. ¿Un baño? Sí. ¿Un baño de verdad? Sí, claro. ¡Ay, quiero verlo! Sí, por supuesto que puede verlo. ¿Quiere ver todo lo que quiera? Por favor, tienes que explicármelo porque a mí la cabeza ya no me da para más. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me ocultaste tus relaciones con esa mujer? ¿A mí? ¿A mí que soy tu madre? Yo que siempre pensé que me tenías tanta confianza. Bueno, mamá, no te lo dije porque yo sabía que desde el primer momento en que te lo dijera ibas a poner el grito en el cielo por eso. Pero claro que sí, es lógico. ¿Cómo es posible que tú, un muchacho tan refinado, tan distinguido, tan de buena familia y con tantas admiradoras detrás de ti y muchachas de tu clase, de tu mundo, te hayas venido a fijar seriamente en una mujer como esa? Dime la verdad. ¿Es cierto que la enamoras? ¿Es cierto que son novios? ¿Que hay un compromiso? Sí. Sí, hay un compromiso. Y tengo la suerte de que ella me quiera. ¿La suerte? ¿Pero todavía tú crees que es una suerte? Pero no, no, no. Es que yo te estoy oyendo y no puedo creerlo. Esto es inconcebible. Ignacio, tú mismo me dijiste un día que era una saltimbanqui. Te agradezco que no vuelvas a repetir más esa palabra. ¿Dónde está tu ego, tu orgullo? ¿Qué van a decir tus amigos cuando se enteren? Pero es que a mí me importa muy poco lo que piensen mis amigos, mamá, te lo juro. Tú me dijiste a mí que ibas a aprovechar tu juventud, que te ibas a divertir. Bueno, ya bastante, ¿no? Digo, ya es hora de que yo siente cabeza, ¿no te parece? Mil veces me repetiste que cuando te fueras a casar ibas a picar bien alto, ¿no te acuerdas? Tengo muy buena memoria. Y te buscas a una bailarina de un circo, a una... No le busques más nombres a la mujer que va a ser mi esposa. Tu esposa. Esa boda nunca se va a realizar. Pues más te vale que lo aceptes de buen grado, mamá. Más te vale. Ignacio, hijo, Ignacio, hijo, ven acá. Ah, tú no lo puedes comprender, hijo, tú no lo puedes comprender, pero por encima de mí hay otras cosas. ¿Cuáles? Alfonso. Este Alfonso, Alfonso se va a oponer a lo que tú pretendes. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque, por, porque él te crió como un padre, ¿por qué te va a decir que no? No importa, lo convenceré. No, hijo, te equivocas, te equivocas. Mira, mamá, si hay algo en lo que yo no me equivoco en estos momentos, es que por encima de cualquier cosa, por encima de quien sea, o lo que sea, yo me voy a casar con Casabella. Dios mío, es que yo no lo consigo, hijo. Pero, mamá. Tú y esa mujer, pero es que por más me digas que la ama, yo, yo no te lo puedo creer. Pero si nos conocemos hace tiempo, mamá, nos conocemos hace tiempo, desde que nos vimos nos enamoramos, eso fue todo. Dios mío, Ignacio, no me hagas esto. Conmigo no cuentes, yo jamás permitiré esa boda, jamás. Está bien, mamá. Vamos a seguir hablando de esto, pero necesito que estés de mi lado. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada? Casandra, ¿es que no estás contenta? No, en realidad no es eso, es que tengo un poco de miedo. ¿Miedo? ¿Aquí? Es que... tengo miedo que la madre de mi señor me eche de aquí. No, no, no te preocupes. Nadie te va a sacar de aquí, Casandra, nadie. ¿Te he dicho ya de mí que era de Ángel? Nada, Casandra. Todavía nada. Sí, señora Docha, sí. Por el cual inclusive podrían tocarle varios años de cárcel. Pero yo no tuve la culpa. Usted sabe que yo soy un servidor leal. Yo solo cumplía órdenes. Hay órdenes que no deben cumplirse porque pesan en la conciencia. Pero la señora Herminia me hubiera despedido. Yo tenía una hija que mantener. Y pensando en esa hija, ¿no le dio vergüenza cometer aquel acto infame? ¿No meditó en aquella criatura que arrancaban de su cuna a medianoche para entregarle a manos extrañas, para que corriera un destino incierto? ¿No meditó en la ingratitud que cometía conmigo? ¿Que siempre fui generoso con usted? ¿Que le brindé mi ayuda cada vez que la necesitó? Usted no debió acceder a lo que Herminia le propuso. Porque al hacerlo, facilitó que ella llevara a cabo sus propósitos. Además fue una infamia. Una crueldad incalificable arrebatarme a mi nieta, la hija de Andreina. El único ser que me quedaba en la vida que llevara mi sangre. Una inocente criatura que pudo ser consuelo a mi dolor de padre. Usted fue el encubridor. Sí, el encubridor. Usted llevó a cabo aquella infamia. Pero por supuesto, Herminia fue la que matinó todo. Ella fue la mayor culpable. Y ya que no la voy a castigar a ella como se merece, tampoco voy a tomar represalias contra usted. Porque si lo hiciera, a pesar de toda la razón que me asiste, sería injusto. Y no quiero que aquí quepa aquel refrán que dice que la soga revienta por lo más delgado. Pero ella era la que debía salir de esta casa y ver esa cubierta de vergüenza. Pero no sé si es porque soy débil o detesto los escándalos. Lo cierto es que la he perdonado. Pero ahora mi nieta está aquí, Matías, en mi casa, aquí. De donde nunca debió salir para ocupar el lugar que le corresponde. Y quiero que sea tratada con todo respeto, como quien es. Así será. No como una gitana, sino como la señorita Cassandra Arocha. Así será, señora, así será. Adviertaselo así a su hija, por si ella también estaba al tanto del secreto. No, no, ella se enteró hace poco. Era muy joven en aquel entonces. Comuníquela entonces lo que le he dicho. Porque quiero que mi nieta sea tratada con todo respeto. Ella es la señorita de la casa. No tengo nada más que decirle. Retírese. Señora Arocha, yo le agradezco tanto. No tiene nada que agradecerle. Cumpla mi orden. Con su permiso. Gracias. Con su permiso. Gracias. Me imagino que ya sabrás que la traje. Que está aquí. Sí, ya lo sé. Quisiera saber qué actitud vas a tomar, Herminia. Pero yo te dije que... que estabas dispuesta a aceptar esa situación. Bajo esas condiciones... he permitido que te quedaras en esta casa. Alfonso, no creo que... que te aproveches de esto para humillarme. Me parece que no tienes ningún derecho a quejarte ni a pedir. Si no me has perdonado... Te he perdonado. Pero no he olvidado. Y pasará mucho tiempo todavía para que pueda hacerlo. Querido... Sobre todo... depende de ti. ¿Qué quiere que haga? Que la recompensa es por todos los años que le has robado... de comodidades... de cariño... de muchas cosas bellas que hubiera podido tener y no tuvo. Por tu culpa. Trataré. Que no me entere yo de que le has hecho un desprecio, Herminia. Que no sepa que la has herido. Que la has hecho sufrir. No, Alfonso. Esa no es mi intención. Hay otra cosa de la cual tenemos que hablar tú y yo detenidamente. ¿Qué? De ese pretendido romance entre tu hijo y ella. Yo estoy muy confusa, Alfonso. Eso me ha tomado completamente por sorpresa. ¿Estás segura? Yo ni siquiera me lo imaginaba, te lo juro. De veras que no estás metida en esto. Que tus manos... no están detrás de esos amores. Que no se trata de otra intriga. ¿Pero qué es lo que te imaginas? Habla. Ellos se enamoraron desde el primer día que se vieron. Desde entonces yo ni siquiera sabía que esa muchacha venía en el circo. Se enamoraron mucho antes de yo enterarme, Alfonso. Es más, hoy. Juntamente hoy. Es que he sabido que él quiere casarse con ella. ¿Casarse? Eso no ocurrirá mientras yo pueda impedirlo. ¿Cómo estás? Hola, Marí, que tanto tiempo. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho verte y... Gracias. 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 Gracias.